y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de romeo dros y bienvenidos al canal de marvel rivals en el día que estamos lanzando aquí en directito en la plataforma morada para que vayáis consiguiendo keys así que ya estáis entrando en la plataforma morada me usó a que es por xx romeo de xx y vais a preguntar a ver para conseguir la key la llave o la manera de jugar gratis